Amigos de Cuadratín, quiero saludarles un abrazo para todos ustedes. Miren, tengo en el periodismo y en la comunicación desde el ya lejano año de 1990. Antes incluso de entrar a los medios de comunicación ya admiraba a aquellos comentaristas de radio y televisión que no se escondían con un antifaz para hacer la crítica o el análisis. Lo mismo a quienes en la prensa escrita le ponían nombre y apellido a sus columnas para cuestionar y señalar sin ambigüedades. Nombres hay muchos, de los actuales y muy vigentes por supuesto José Ramón Fernández, David Feitelson, Fernando Schwarz por mencionar algunos, de los que no rehúyen la polémica ni se esconden en el anonimato. Lo mismo me pasaba cuando leía a don Nacho Matus en el pilar del periodismo deportivo de nuestro país, a Jorge Carricaz, a Enrique Porta o a Carmona Solís. Y qué decir de un hombre que hizo de la polémica su día a día como Roberto Hernández Jr. en Monterrey. Por eso y porque estoy convencido que no se debe escribir o hablar de nadie, algo que no sea capaz de sostenerse directamente frente a esa persona, es que no creo en las columnas anónimas. En aquellas que se esconden atrás de un seudónimo para realizar afirmaciones o cuestionamientos que muchas veces no tienen sustento o son contados de oídos por terceras personas y en donde el que escribe solo redacta lo que le cuenta. Así de sencillo. Mire, tal es el caso de la columna del francotirador, que una vez más, ya perdí la cuenta de cuántas van, carga contra el presidente del Atlético Morelia, José Luis Higuera, asegurando que en la federación le han bajado el dedo al estilo de los romanos y que el club no será certificado, que los socios están hartos de él porque quiere convertirse en dueño absoluto del club, que recibe más dinero del gobierno del estado que lo que el propio gobierno asegurado le otorga como patrocinio, que los socios ya se cansaron de él, que solo le quedan 15 y que Higuera les ha propuesto inventir en su empresa Z Sport y a cambio les va a regresar en beneficios boletos y palcos en el estadio, que entre los socios molestos está Enrique Ramírez, en fin, que Higuera no ha metido un solo peso en el equipo y que lo quieren fuera, entiendo, para quedarse con la franquicia. Antes que otra cosa, no sé si valga la pena aclarar, no soy defensor de José Luis Higuera, si no fuera presidente de Atlético Morelia no tendría por qué hablar de él, no me gustan muchas de sus formas ni de su estilo, en este mismo espacio cuestionado forma y fondo de muchas de las acciones del presidente de Atlético Morelia, pero me parece importante por la afición al equipo, que es lo más importante, dejar en claro varias cosas que esta columna escrita de oído asegura como ciertas, vayamos por partes, el dinero que le da el gobierno del estado al club es por patrocinio y es tan transparente que el propio gobernador ha hablado ya de eso, y lo mismo que el estado, también el gobierno del municipio de Morelia invierte en publicidad en el equipo, no hay nada ilegal en ellos, y si bien los socios están molestos, puede ser que lo disimulen muy bien, a muchos de ellos se les ve partido a partido muy a menos en el flamante palco del club, allí beben y comen, ven el partido y se toman selfies, todos están muy sonrientes. Hay que ser claros, Higuera no puede pagarle a nadie con palcos del estadio Morelos, no le pertenece, es patrimonio del gobierno del estado, bueno, ni siquiera el propio gobierno de turno puede regalarle a alguien un palco a cambio de una acción, no es tan sencillo, además esos palcos no existen, la gran mayoría son de particulares. Desconozco cuántos socios le queden al Atlético Morelia, lo que sí sé es que ante la Federación Mexicana de Fútbol, y esto ya es historia vieja, solo Higuera ha sido reconocido como dueño, es probable que ante la imposibilidad de los socios de obtener un certificado ante la liga, varios se hayan desanimado y hayan determinado dar un paso de costado, no satisfecho solo con ser socios comerciales, sino queriendo ser socios con certificado. Hay algo que puntualizar y que es muy importante, y es que ni Organización Ramírez ni Enrique Ramírez de manera particular son socios del club, ojalá lo fueran, pero no lo son. Todo esto se sabe en Morelia, porque no se escribe de oído. Y sí, de todo lo expuesto en esta columna hay una cosa que sigue, y es efectiva, siendo preocupación del aficionado, y que al paso del tiempo, que a todos pone fecha de caducidad, sabremos si es verdad o no que la certificación le está negada por decreto a José Luis Higuera. Será en el mes de abril cuando sabremos si el Atlético Morelia estará certificado o no, para dar un paso cierto rumbo a la primera división. Así de sencillo. Mientras no salga un socio a reclamar o denunciar algo ilícito, es normal, me parece, que en una sociedad existan aquellos que quieran un cambio de rumbo o recoger su dinero y retirarse. Mientras esto no suceda, todo, todo esto que se ha escrito en esta columna es humo, y el humo hace daño a la salud, y también al periodismo. Cambiando de tema, amigos de Cuadratín, el próximo 16 de septiembre, en la Corrida de Toros de la Independencia, en el Palacio del Arte, estará el diestro José Mauricio, quien está muy motivado por su presentación en la capital del estado de Michoacán. Lo escuchamos. Los taurinos siempre nos hemos caracterizado por ayudar a los más necesitados. Siempre hemos estado, cuando ha hecho falta, en temblores, en incendios, en tragedias, en catástrofes, siempre yo creo que todos los taurinos, los toberos, los ganaderos, hemos puesto nuestro granito de arena para ayudar a esas personas. Y esta empresa, esta fundación, Ángeles Taurinos, pues es un estandarte de lo que representa la fiesta de los toros, de los valores, de las personas tan buenas que hay dentro de la fiesta y con tan gran corazón. Yo creo que Tomasina ha sido una pieza clave en la fiesta de los toros en México desde hace muchos años. Me llena de satisfacción poder estar ese día ahí. No pude estar la primer corrida que dieron por un accidente que tuve y me fracturé. Bueno, un toro me fracturó cinco costillas, fueron en total ocho fracturas. Y bueno, ahora me da muchísima ilusión volver a estar acartelado en el Palacio del Arte, poder hacer mi presentación en un cartel tan bonito, en una fecha tan especial que yo creo que todos los toreros queremos torear un 16 de septiembre. Y qué mejor que sea en una plaza con tanta categoría como lo es el Palacio del Arte. Amigos de Cuadratines, todo por hoy. Los espero en la próxima. Pásenla muy bien. Amigos de Cuadratines